Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Moscú, Rusia, el mediocampista Jonovi Mikkel será considerado por la selección de fútbol de Nigeria para el partido de este martes frente a Argentina, en la última fecha del grupo D de la Copa del Mundo Rusia 2018, pese a que presenta una fractura en la mano. «Creo que puede jugar con una férula», dijo el técnico del cuadro africano, el alemán Gernor Rohr, por medio de un vídeo que dio a conocer la Federación Nigeriana de Fútbol, NFF. El exjugador del club inglés Chelsea se lastimó en el segundo tiempo del partido en el que las Águilas Verdes derrotaron 2-0 al representativo de Islandia. Nigeria necesita de la victoria para amarrar su boleto a la siguiente fase o empatar y esperar que Croacia derrote a Islandia, para así ocupar el segundo escalón. NTXRBA AGGRUSIAEV Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta